¡Hola a todos! ¡Soy Chihuahua! ¡Bienvenidos una vez más a un video de Battlefield 4! Hoy vamos a jugar un poquito con las shoddy shoddy's ¡Jaja! Las escopetas Me lo van a creer que el juego desde que salió en octubre He usado escopetas así, pero como en lo más mínimo De hecho tengo desbloqueada nada más como 3 o 4 Y todas las escopetas que he desbloqueado Han sido por cada vez que voy corriendo por el mapa y tomo una usas ¡Jaja! Que ya saben que es una de las power weapons Y la verdad es que es la única escopeta que realmente he usado en el juego La usas del piso Entonces hoy decidí entrar a partiditas de Domination y de Team Deathmatch Y tratar de jugar un poquito con las escopetas a ver como me iba Porque las pocas veces que si las he usado las he sentido siempre fatales Si se suma el problema que hemos tenido siempre de Netcode con Battlefield 4 Y es cierto, ahorita ya hicieron un gran arreglo Entonces ahora son digamos que un poquito más tolerables Pero en general siguen siendo una grandísima mierda Y para los que no conocen como funciona Las escopetas tienen un modelo de daño Que es cada una de esas pequeñas bolitas Son como unas pelotitas que vienen adentro del cartucho Se llaman en inglés pellets Que son balines por así llamarlo Que cada vez que tu disparas la escopeta En lugar de disparar una sola bala Lo que dispara es un grupo de esas bolitas Entonces cada una de esas bolitas inflinge una cantidad de daño en el enemigo Cuando tu disparas Y eso lo hace Digamos que No sé, a menos de que estés usando el tiro de posta Que es como un solo balín grande Un solo balazo grande Que no tiene dispersión Porque digamos que eso es lo que sirve la escopeta Tener la dispersión Pero suponiendo que Que estás usando los tiros normales Como estoy usando acá Porque las escopetas Eso si es algo que es distinto de todo el resto de las armas Tu puedes escoger un tipo distinto de bala Por así llamarlo Puedes usar flechette Que son un tipo de bala Que son como clavos Que tienen mayor penetración Puedes usar las bolitas normales Que son lo que estoy diciendo Puedes utilizar las explosivas Que hacen daño de splash Se llama Cada vez que rebotan contra una pared Explotan Entonces Hace también daño No el directo Pero vean Esto que acaba de pasar aquí Es exactamente el problema Que yo tengo con las escopetas Puede que le estés disparando a alguien A un milímetro de distancia Con la mira perfectamente bien puesta Y el hecho de que tú te estés moviendo Hace que sube Que suba El cono de dispersión De esas bolitas Entonces las bolitas salen por todo lado Y aunque estés disparándole literalmente A la par al enemigo Vean Aquí les pegan unas cuantas bolitas Pero al final termino que matarlo con la pistola Porque ese es el problema Con las escopetas Aunque le disparen mil veces A la persona de cerca Un montón de esas bolitas No le van a dar en el blanco Entonces cualquier enemigo Con cualquier arma Y les estoy diciendo Cualquier arma Inclusive una pistolita La más basura de todas Te puede ganar la partida Justamente por eso Y ni hablar de estas Las que son de pump action Estas que tienen Función de bombeo En lugar de que sean Semi automáticas Como por ejemplo Antes estaba utilizando la ¿Cuál es esta? Creo que esta es la Ya ni siquiera sé Esta es la Hawk 12 Que desbloqueé Mientras estaba probando acá De hecho creo que esta es la primera vez Que la uso Que no fuera recogida del piso Que se la quite a alguien Y hay algo importante Que entender Conforme fui jugando Un poquito más Le fui agarrando más el toque Y fui haciéndome mejor Con las escopetas Y fui entendiendo algo específico Vean aquí Tiros directos Termino tratando de apuntar El enemigo Y todos me pueden ganar Con cualquier arma Aquí estoy usando la 870 Que también es de pump De bomba Y le puse esta mira Porque ya la tenía Desbloqueada De algún battle pack Todo por hacerla tonta Porque realmente Es un idiota En las miras Puedes disparar completamente Desde la cadera Porque aunque DICE dice Que hace diferencia Supuestamente si apuntas Versus si disparas Desde la cadera Realmente yo siento Muy poca diferencia Lo que si me fui dando cuenta Conforme fui avanzando En el juego Es que los disparos Cuando no te estas moviendo Hacen menor dispersión Eso si quiere decir que Cuando te quedas quieto O sea en otras palabras Tu te detienes a disparar Como lo voy a enseñar Aquí ahorita Puedes Las bolitas Que tu estas disparando Los pallets Las balines Son mejor dirigidos Se dispersan menos El cono de dispersión Es menor Y por supuesto Entre mas agachado estés También lo puedes hacer mejor Entonces Agachado Tirado en el piso Absolutamente quieto O sea disparar Sin estar en movimiento Te ayuda muchísimo Con las escopetas Lo cual Para mi le quita Gran parte del dinamismo Si tienes que ir a matar A alguien Close quarters Porque en Como se llaman En combates cercanos La única forma De disparar con las escopetas Porque el daño máximo Lo hacen justamente Cuando le estas disparando A alguien Prácticamente En su cara En frente Entonces Si te van a obligar A que además Tienes que dejar de moverte Es un gran problema Con las escopetas Aquí se van a dar cuenta Que ya me estaba yendo mejor Porque estaba Deteniéndome antes de disparar Pero Toda la estrategia De flanquear al enemigo De tratar de llegarle De 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 Dispararle de atras O dispararle de muy cercano Para mi se echa a perder Cuando inmediatamente Te obligan a Disparar Como viéndote lo menor posible Entonces no se Las escopetas Me siguen pareciendo Inclusive ahorita Que ya me hice un poquito mejor Y ya en estas últimas partidas Estaba quedando consistentemente En los primeros lugares De 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 la partida Pero más que nada Por estrategia Y no porque el arma fuera buena O sea Si hubiera estado jugando Con la misma estrategia Con cualquier otra arma Y les No les miento Cualquier arma Que no fuera la escopeta Probablemente hubiera quedado En primer lugar En cada una de esas Y por eso No se Me empecé a enamorar Un poquito de la Saiga Que la había desbloqueada Hacia un poco En alguno de estos clips Y Decidí usarla un poquito más Y estas fueron De las que más me gustaron Las de bombeo Me parece que son Bastante malas Y son absolutamente El tipo de arma Que usaría solamente Para un reto Para decir Hey tengo algo que jugar Y tengo algo para divertirme Pero no Para decir esta es una buena arma O que tenga ninguna utilidad En Nada De hecho Molesta muchísimo Yo no se si ustedes han sentido Cuando algún enemigo Te logra matar a ti con la escopeta Eso te molesta un montón Justamente porque todo el mundo Sabe lo malas que son Por supuesto que alguien bueno Un buen jugador de Battlefield Va a ser bueno En cualquier arma Que le den Sea buena o mala O sea un arma deficiente O deficiente O de alta cadencia O de poca cadencia Porque al final de cuentas Es tu estrategia en el juego Lo que te va a hacer Hacer No se Buenas partidas Y no No el arma que lleves Pero por supuesto Que un buen jugador Con una buena arma Pues por supuesto Que puede tear it up O sea puede agarrar Y destrozar al enemigo Y un mal jugador Con una mala arma Probablemente va a entrar al juego Va a morir un millón de veces Y va a costarle la partida A su equipo completo Yo no se ustedes Que opinan de las escopetas Supongo que por ahí Alguien me va a decir Si Gui Son las mejores armas del mundo Estas mamando Yo no se que hablas Pero me imagino Que la mayoría de ustedes Va a estar de acuerdo conmigo Justamente por las cosas Que acabo de decir Y bueno chicos Ya vamos llegando al final del video Ya saben lo de siempre Si les gustó Un like y favorito Si no les gustó Dejenle lo que les dé la gana Y hasta la próxima vez Adiós